¿Oye si piensas ir a la fiesta de Gisela? La verdad yo no pienso ir, aparte me cae bien gorda ella ¿Pero por qué no piensas ir? Pues porque no van a dar tacos de cenar A ver, ¿a qué voy? ¿a qué voy? Pero va a ir la que te gusta ¿Y tengo que llevar regalo? ¿O cómo está la cosa? ¿Así con mi pura presencia? Celos de novios Quiero tener una novia Para sentir ese tipo de celos O si no has tenido novia, pues has visto Que el feo del salón tenga novia Y tengan celos, ¿no? Los celos son aquellos que sienten las personas Cuando se sienten cambiadas o usadas Entonces el papel de baño siempre tiene celos Porque siempre lo usan ¿No va? Yo clasificaría los celos en tres tipos de celos El alto, el medio y el chico Ay, qué bueno estoy poniendo nombres, ¿verdad? A mi hijo le voy a poner Luis Vamos a comenzar desde los celos más chiquitos Hasta los más altos Los pequeños celos Oye amor, otra vez estaba revisando tu perfil Naturalmente Ajá, sí, luego, ¿qué pasó? Y pues vi que tu nueva foto de perfil Tenía un me encanta De un tal Un sabe quién Leonardo DiCaprio, ¿no? Ay amor, es un amigo en Leoni Leoni es mí No sé qué hace ahí Pero la verdad quiero saber A ver Esto amigo Si quieres te lo presento O sea, yo lo conozco Si quieres te lo presento ¡Te gusta! Sí me gusta amor Pero me gusta más él O sea, no hay problema amor O sea, no te enojes ¿Quién me va a comprar mi ropa en Liverpool? ¡Los celos medianos! Que bonitos, eh Ménos a los ojos, eh Se gustan, o sea Díganme si se gustan ¿Te gustan sus ojos rojos? No te preocupes, mira Yo me los puedo pintar rojos Si quieren los pinto rojos No hay problema Si te gustan los ojos rojos No, no Mi amor, mi amor Tranquilízate O sea, tú dime si te gusta Él es mí Te la encargo si quieres A ver, dime Tú dime Los celos más altos Donde la humanidad Nunca creyó haber llegado Esos celos que nunca Nunca serán superados Ya me estoy yendo ¡Eh, bájenme! Me deshilo Muy bien allá ¿Quién me? Yo, ¿qué? Ah Interrumpo algo O sea, ¿se gustan? O sea, agarritas de la mano Yo también te puedo agarrar de la mano amor O porque me sudan las manos Es por eso No, amor No es porque A ver, amor Amor No es que te sudan las manos No te preocupes Me opero, amor Si te gusta, agárralo Amor A ver, amor Es mi hermano Es tu cuñado, amor Es tu hermano Es mi hermano Agárralo, amor Agárralo Pero se me había olvidado Existe un nivel más alto Donde nadie había llegado más que el día de ayer El nivel Dios Caray Ah, caray Muy arregladita, ¿no? O sea, vas muy arregladita Nada más dime a dónde vas Yo sé que no me quieres Yo sé que no me quieres Pero ¿a dónde vas? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Voy a Voy a ir a la casa de mi mamá Es navidad Me tengo que arreglar ¿Sí? Gracias Gracias, ¿sí? Ay, no Ya no puedo hacer nada Ya no puedo hacer nada Ok, tú dime Ya no me puedo arreglar Si sabes que parezco momia ¿Para qué te haces? Ah, con tu mamá Sí, ahora sí ya se le llama Con tu mamá Sí, verdad Ya vas allá, ¿verdad? Con tus amigas Sí, pues te me friegas, mira Te me vas a ir con esta bolsita Mira, sí No, amor No respiro Amor, indigo la bolsa Pobre de ti si te la quitas, ¿eh? Yo me voy a dar cuenta Yo Te estoy observando Yo me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta, ¿eh? Esos son los celos de los novios Pero no podemos dejar al lado Los celos de los frien sonados Esos celos son los peores ¿Por qué? No puedes decir nada Porque no sonaba Oye, girasol Me he dado cuenta Que Rodrigo no te trata Como te mereces Tú le das mucho amor Y él no lo aprecia Deberías de conseguirte Alguien que te aprecie Que te ame Que te dé regalos Que aprecie todo lo que vale Toma este gran consejo De yo Para ti Tienes mucha razón, Roberto No aprecia Todo lo que le doy Por algo eres mi mejor amigo Y creo que la mejor frase Para los seleccionados Sería Y hasta aquí el video Y espero les haya gustado Si Ah, caray Este es el vestuario de girasol A ver Mucho mejor Y hasta aquí el video Y espero les haya gustado Si les gusto Denle me gusta a este video Que no les cuesta nada Síganme en mis redes sociales Que aparezco como Rusox De hecho en todas Aparezco como Rusox Pero síganme Porque estoy subiendo fotos Publicaciones Y muchas cosas así Y suscríbanse Que subo video Todos los sábados Y quisiera mandarles saludos A estas personas Que comentaron el video anterior Eviliano Valderas Janet Díaz Isaac Rodríguez Ángel Treviño Tania Luxin Saludos Tania Octavan Street Luis Antonio Murillo Cristian Reyes Fernandito Bloch Juan Gese Y por último saludos Con estilo A Dani Salas Si tú quieres algún saludo Lo único que tienes que hacer Es dejar tu comentario En este video Deja tu comentario Y nos vemos Hasta la próxima Deje algunos saludos Para el próximo video Porque ahora serían Muchos saludos Por un video Y como que no tendría Mucho sentido Tanto saludo Los que faltaron En el siguiente video Les mando saludos No se preocupen Vean el próximo video Y estarán sus saludos Y nos vemos Hasta la próxima No se preocupen No se preocupen No se preocupen